Enzo Pérez toca a la derecha para Di María, por afuera le va a pasar Morina, arranca Di María, se frena Di María, piensa, mira para el medio, tira para Messi, la frontal, le puede pegar al arco Messi... ¡Gol! ¡Argentino! Él, ahí estaba, Lionel Messi, zurdazo bárbaro, nadie lo esperaba, apenas un claro, el primero del partido le dejaron, zurdazo contra el pote, izquierdo al piso, cho, adentro Messi, gana Argentina, 64, apareció el hombre, arriba la Luiselete, gana Argentina y por ahora se queda. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y qué desahogo, qué desahogo el de Messi, qué desahogo el de los argentinos, qué desahogo en el estadio, la cara de felicidad y la emoción de Messi gritando el gol, lo que no pudo Argentina en toda la tarde, que fue probando con centros, probando por afuera, probando por adentro, lo encuentra acá. Con una jugada que inicia otra vez de María, que tiene la tranquilidad necesaria como para ver a Messi solo, y le pega fuerte y abajo, inatajable para Ochoa, desahogo argentino en Catar. Y con el puño apretado y gritando, vamos, vamos, así lo festejó Lionel Messi, lo abrazaban sus compañeros y el 10 de cara, todos los hinchas argentinos que están detrás del arco del Memo Ochoa, lo festejaba, gana Argentina, Di María que dijo, aguanto, no la voy a tirar al área, lo dejaron solo a Messi, le dio el espacio Herrera, y Messi abajo y contra el palo, saca del medio. Tus datos personales son personales, si no los compartas, cero fraude, los prevenimos contigo, Itaú. En Erracor están las mejores marcas, service propio y estacionamiento frente al mostrador. En Montevideo, Maldonado y Colonia, Erracor, un amigo de fierro. Messi hace el gol, lo festeja, los mira a sus compañeros y le dice, vamos, 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 que no es tan habitual. Totalmente, octavo gol de Lionel Messi en una Copa del Mundo, el segundo en este Mundial, el Tata Martino de inmediato hace una variante, salen dos cambios en realidad hizo Martino, ¿no? Álvarez y Lozano son los que salen, entra Raúl Jiménez con la número 9 y con la número 21, el que ingresa es Antuna, Uriel Antuna, entonces dos delanteros van a la cancha el Tata Martino. 1 a 0, está ganando Argentina frente a México, con gol de Lionel Andrés Messi. Óptica Bellavista, RCA 30-28, teléfono 2, 2180, Oseguín, no son los de los redes. Óptica Bellavista, hay un modelo ideal para ti. Corner argentino, tiro de esquina por la izquierda, después el de pierna derecha, toca la pelota para Messi, Messi controla con la derecha, pasa con la zurda, al vértice izquierdo, arranca el son Fernández, se encara, tiro cruzado, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Enzo Fernández haciendo gala de sus condiciones, le pega bien Enzo Fernández, le pegó cruzado y le pegó bien nomás, gana Argentina, ahora sí, llega vivo a la última fecha, Enzo recibió de Messi y libre calmo en el área por la zurda, la cruzó contra el otro lado, Argentina gana 2 a 0 y respira. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero qué golazo, un gol de otro partido, la jugada individual, recibió en las cercanías del área, buscó su perfil, amagó, abrió el pie y la colocó lejos del alcance de Ochoa. La verdad que un verdadero golazo para Enzo Fernández, liquida Argentina, termina con la angustia y va a ir a la última fecha, como decía Santi, con vida. La siesta mexicana en esta jugada, tirate que hay arenita, juega donde Enzo Fernández, que se acomodó, que buscó el espacio y que con la derecha abrió el pie, la puso allá arriba, voló el Memo Ochoa, nada pudo hacer. Messi que lo agarra al 24, le dice, pero qué golazo que hiciste maestro. Golazo de Argentina, 2 a 0.